Hoy, nos embarcamos en una travesía única por las maravillas naturales de Argentina. Un país lleno de paisajes impresionantes y diversidad increíble. Las cataratas del Iguazú, situadas en la frontera entre Argentina y Brasil, son un espectáculo natural que quita el aliento. Imagina estar rodeado de una selva exuberante, escuchando el rugido poderoso de 275 cascadas cayendo en un abismo de hasta 80 metros de profundidad. Este patrimonio de la humanidad es más que un destino turístico. Es una experiencia sensorial única donde la magnificencia de la naturaleza se muestra en su máxima expresión. No solo verás, sino que sentirás la vibración de las aguas y el rocío refrescante en tu piel, creando una atmósfera mágica e indescriptible. Cada ángulo ofrece una vista espectacular, desde la impactante garganta del diablo, con sus 150 metros de ancho, hasta los senderos que te llevan a miradores inolvidables. Las pasarelas te acercan tanto a las cataratas que sentirás la fuerza del agua reverberar a través de tu cuerpo, mientras los arcoíris formados por la bruma te rodean, haciendo que cada momento sea perfecto para una foto. No te pierdas el paseo inferior y el paseo superior, que ofrecen perspectivas diferentes pero igualmente impresionantes de esta maravilla natural. Además, el entorno selvático está lleno de biodiversidad, con suerte, podrás ver tucanes, monos y coloridas mariposas que habitan este paraíso tropical. Un viaje a las cataratas del Iguazú es una aventura imprescindible. Una conexión profunda con la naturaleza que te dejará recuerdos inolvidables. Es una invitación a explorar uno de los lugares más impresionantes del mundo, donde la majestuosidad de la naturaleza te envuelve en cada paso y te invita a admirar la increíble belleza de nuestro planeta. Este destino no solo es para los amantes de la naturaleza, sino para cualquiera que busque una experiencia inolvidable y transformadora. El glaciar Perito Moreno, ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares en la provincia de Santa Cruz, Argentina, es una maravilla natural que te dejará sin palabras. Este coloso de hielo, con una extensión de 250 kilómetros cuadrados y una altura de 60 metros sobre el nivel del agua, es uno de los pocos glaciares en el mundo que sigue avanzando. Al llegar, serás recibido por un paisaje impresionante de picos de hielo azul y blanco que se extienden hasta donde alcanza. La vista, contrastando con el cielo y las montañas circundantes. Lo que hace al Perito Moreno verdaderamente especial es su actividad constante. Las rupturas del glaciar, que ocurren cuando enormes bloques de hielo se desprenden y caen al lago argentino, son un espectáculo natural que atrae a visitantes de todo el mundo. El estruendo de los desprendimientos de hielo es un sonido que resonará en tu memoria, mientras observas en primera fila desde las pasarelas y miradores estratégicamente ubicados. El glaciar ofrece también la oportunidad de realizar caminatas sobre el hielo, una experiencia única donde, equipados con crampones, puedes explorar las grietas, sumideros y pequeñas lagunas glaciales. Cada paso sobre el glaciar te conecta con una de las mayores reservas de agua dulce del mundo y te permite sentir la majestuosidad de este gigante natural de una forma íntima e inolvidable. El entorno del Perito Moreno es igualmente espectacular, con bosques andinos, lagos de un azul profundo y una rica fauna que incluye cóndores y guanacos. Visitar este glaciar es sumergirse en un entorno prístino y salvaje que te hará sentir la grandeza y la pureza de la naturaleza en su estado más puro. No importa la época del año, el glaciar Perito Moreno siempre ofrece un espectáculo visual y emocional que te recordará la increíble belleza y poder de nuestro planeta. La península Valdés, ubicada en la provincia de Chubut, Argentina, es una joya natural reconocida por su extraordinaria biodiversidad y paisajes deslumbrantes. Este sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un santuario para la vida silvestre y un paraíso para los amantes de la naturaleza. Con una extensión de aproximadamente 4.000 kilómetros cuadrados, la península se adentra en el Océano Atlántico, ofreciendo una variedad de ecosistemas únicos que incluyen playas, acantilados, salinas y lagunas. Uno de los mayores atractivos de la península Valdés es la oportunidad de observar una impresionante variedad de fauna marina en su hábitat natural. Aquí, entre junio y diciembre, las majestuosas ballenas francas australes llegan a sus aguas para aparearse y dar a luz, ofreciendo espectáculos de saltos y juegos acuáticos que fascinan a todos los visitantes. Además, la península es hogar de colonias de elefantes marinos, lobos marinos y orcas, que pueden ser vistos desde la costa en su rutina diaria. El área también es un importante punto de nidificación para numerosas especies de aves, como los pingüinos de magallanes, que se congregan en grandes números en Punta Tombo. Este sitio te permitirá caminar entre estas encantadoras aves y observar de cerca su comportamiento en la colonia. Además de la rica vida marina y aviar, la península Valdés alberga una interesante variedad de mamíferos terrestres como guanacos, maras y zorros grises, que recorren libremente la estepa patagónica. Los safaris fotográficos y las excursiones guiadas por la península te brindarán la oportunidad de capturar estos momentos únicos en un entorno salvaje y preservado. La península Valdés no solo ofrece espectáculos naturales, sino que también te permite sumergirte en la belleza y tranquilidad de la Patagonia argentina. Sus paisajes agrestes y su cielo vasto y despejado te invitan a desconectarte del mundo y a conectarte profundamente con la naturaleza. Visitar este lugar es una experiencia transformadora que te dejará recuerdos imborrables y un profundo respeto por la majestuosidad de la vida salvaje. El Parque Nacional Talampaya, situado en la provincia de La Rioja, Argentina, es una maravilla geológica y arqueológica que fascina a los visitantes con sus paisajes surrealistas y su rica historia. Talampaya, este parque, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, abarca una vasta extensión de 215.000 hectáreas que protege una impresionante muestra de la diversidad natural y cultural del país. Talampaya es famoso por sus imponentes paredes rocosas de color rojo que se elevan a más de 150 metros de altura, creando un cañón espectacular que parece salido de otro mundo. Estas formaciones geológicas únicas, esculpidas por millones de años de erosión, ofrecen un panorama fascinante que cambia de tonalidad con la luz del día, brindando vistas que cortan la respiración. El parque también es hogar de una asombrosa cantidad de fósiles de dinosaurios y otras especies prehistóricas, que nos transportan a una era en que estas tierras estaban habitadas por criaturas gigantescas. La riqueza paleontológica de Talampaya ha convertido al parque en un sitio de gran interés para científicos y, aficionados por igual, quienes vienen a explorar y maravillarse con los restos de estos antiguos habitantes. Además de sus maravillas geológicas y paleontológicas, Talampaya alberga una rica diversidad de flora y fauna adaptada a las condiciones áridas del entorno. Aquí, se pueden encontrar especies como guanacos, maras, zorros colorados y una variedad de aves que añaden vida al paisaje desértico. El parque también guarda huellas de la presencia humana desde tiempos inmemoriales. Las paredes del cañón están decoradas con petroglifos y pinturas rupestres realizadas por las culturas originarias que habitaron la región, ofreciendo un valioso testimonio de sus creencias y modos de vida. Las actividades en el Parque Nacional Talampaya incluyen emocionantes recorridos en vehículos 4x4, caminatas guiadas y paseos en bicicleta, permitiendo a los visitantes explorar sus rincones más recónditos y admirar sus formaciones rocosas desde diferentes perspectivas. La experiencia de estar rodeado de estos imponentes paisajes y de conectarse con la historia geológica y cultural del lugar es verdaderamente inolvidable. Visitar el Parque Nacional Talampaya es sumergirse en un viaje a través del tiempo y la naturaleza, donde cada rincón revela una historia y una belleza únicas. Este destino es un tesoro natural y cultural que invita a la contemplación y al descubrimiento, haciendo de cada visita una aventura fascinante. La Quebrada de Humahuaca, ubicada en la provincia de Yujuy, en el noroeste de Argentina, es un lugar de una belleza y riqueza cultural incomparables, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este impresionante valle, que se extiende a lo largo de unos 155 kilómetros, está flanqueado por montañas de colores vibrantes que crean un paisaje surrealista y fascinante. La Quebrada de Humahuaca ha sido una vía de comunicación y comercio durante más de 10.000 años, y su historia está profundamente entrelazada con las culturas indígenas que habitaron la región. Los colores de las montañas, que van del rojo al amarillo y del verde al violeta, son el resultado de la diversidad de minerales presentes en las rocas, y cada estrato cuenta una parte de la larga historia geológica del área. A lo largo de la Quebrada, se encuentran pintorescos pueblos que parecen detenidos en el tiempo, como Purmamarca, Tilcara y Humahuaca, cada uno con su propia historia y encanto. En Purmamarca, se puede admirar el Cerro de los Siete Colores. Una formación natural que parece una obra de arte pintada por la naturaleza misma. Tilcara alberga el Pucará. Una antigua fortaleza preincaica que ofrece vistas panorámicas del valle y es un testimonio de la ingeniería y el arte de sus antiguos constructores. Humahuaca, el pueblo que da nombre a la Quebrada. Es conocido por su rica herencia cultural y sus festividades tradicionales. Su cabildo y la imponente imagen de la Virgen de la Candelaria en lo alto de la Iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria son puntos de interés que reflejan la mezcla de tradiciones indígenas y españolas. El viaje a través de la Quebrada de Humahuaca no solo ofrece paisajes espectaculares, sino también una profunda conexión con la historia y la cultura de las comunidades locales. Las festividades, como el Carnaval de Humahuaca, llenan el valle de música, danza y colores, ofreciendo a los visitantes una experiencia auténtica y vibrante de las tradiciones del norte argentino. Además de su valor cultural y escénico, la Quebrada es un paraíso para los amantes del senderismo y la aventura. Los numerosos caminos y senderos permiten explorar sus recovecos más ocultos, descubrir cascadas escondidas y apreciar la flora y fauna autóctonas. Visitar la Quebrada de Humahuaca es sumergirse en un mundo donde la naturaleza y la cultura se entrelazan en un espectáculo de colores y vida. Este destino invita a la reflexión, el descubrimiento y la admiración, dejando una huella emborrable en quienes tienen la fortuna de recorrer sus caminos. Las salinas grandes, ubicadas en el noroeste de Argentina, son un espectáculo natural impresionante y uno de los destinos turísticos más fascinantes del país. Este vasto salar, que abarca más de 12.000 hectáreas, se extiende a través de las provincias de Salta y Cuy, creando un paisaje blanco y deslumbrante que parece no tener fin. Las salinas grandes se encuentran a unos 3.450 metros sobre el nivel del mar, y su formación se remonta a miles de años, cuando un enorme lago prehistórico se evaporó, dejando atrás un vasto depósito de sal. Este fenómeno natural ha dado lugar a una de las vistas más surrealistas y fotogénicas del mundo, donde el cielo y la tierra se fusionan en un horizonte casi irreal. Durante la temporada de lluvias, una fina capa de agua cubre el salar, creando un espejo gigante que refleja el cielo y las nubes, ofreciendo un espectáculo visual impresionante y único. La experiencia de visitar las salinas grandes es inolvidable. Al llegar, uno se encuentra rodeado de un inmenso mar blanco de sal que contrasta con el cielo azul profundo y las montañas circundantes. El paisaje es tan vasto y plano que permite ver la curvatura de la tierra en el horizonte. Los visitantes pueden caminar sobre la sal, sintiendo la textura crujiente bajo sus pies, y explorar las curiosas formaciones y patrones creados por la naturaleza. Una de las actividades más populares en las salinas grandes es la fotografía. El reflejo del cielo en la superficie del salar crea oportunidades para capturar imágenes únicas y surrealistas. Los turistas a menudo llevan objetos como espejos o juegan con la perspectiva para crear fotos divertidas e impresionantes. Además, la claridad del aire y la ausencia de contaminación lumínica hacen de este lugar un excelente punto para la observación de estrellas durante la noche. La producción de sal es también una actividad económica importante en la región. Los locales utilizan técnicas tradicionales para extraer sal de las salinas, creando montículos y patrones geométricos que añaden otro nivel de interés visual al paisaje. Es posible ver a los trabajadores en acción y aprender sobre el proceso de recolección de sal, una actividad que ha sido parte de la vida en esta área durante generaciones. Visitar las salinas grandes no sólo ofrece una conexión profunda con la naturaleza y la geología, sino también una oportunidad para conocer la cultura y las tradiciones de las comunidades locales. Los tours suelen incluir paradas en pueblos cercanos, donde se puede disfrutar de la gastronomía regional y la hospitalidad de los habitantes de la zona. Las salinas grandes son un testimonio de la belleza y la diversidad de los paisajes argentinos. Este destino natural, con su deslumbrante extensión blanca, invita a la contemplación y el asombro, dejando una impresión duradera en todos aquellos que tienen la fortuna de visitarlo. El Aconcagua, ubicado en la provincia de Mendoza, Argentina, es la montaña más alta del continente norteamericano y una de las siete cumbres, las montañas más altas de cada uno de los siete continentes. Con una imponente altura de 6.959 metros sobre el nivel del mar, el Aconcagua no sólo es un desafío para los alpinistas de todo el mundo, sino también un símbolo de la majestuosidad de los Andes y una atracción natural de enorme importancia. El Aconcagua forma parte de la cordillera de los Andes y se encuentra dentro del Parque Provincial Aconcagua, una reserva natural que protege su biodiversidad y paisajes. La montaña se caracteriza por sus imponentes paredes rocosas y glaciares, que contrastan con los valles y llanuras circundantes. La cumbre de la Aconcagua ofrece vistas panorámicas espectaculares que abarcan vastas extensiones de la cordillera, así como la inmensidad del cielo andino. Ascender el Aconcagua es una hazaña que atrae a escaladores de todo el mundo. Aunque técnicamente no es una montaña extremadamente difícil de escalar en comparación con otras cumbres de similar altitud, la altura y las condiciones climáticas representan un reto significativo. La falta de oxígeno a gran altitud y las bajas temperaturas requieren una preparación física y mental rigurosa. Existen varias rutas para alcanzar la cumbre, siendo la ruta normal y la ruta del glaciar de los polacos las más populares. Ambas ofrecen diferentes grados de dificultad y paisajes impresionantes. El Parque Provincial Aconcagua, que rodea la montaña, es un área de gran valor ecológico y cultural. El parque alberga una variedad de flora y fauna adaptada a las duras condiciones de alta montaña. Entre los animales que habitan la zona se encuentran el guanaco, el zorro colorado y diversas especies de aves. La vegetación es escasa pero incluye plantas resistentes que han evolucionado para sobrevivir en este ambiente extremo. Además de su atractivo natural, el Aconcagua tiene un profundo significado cultural e histórico. Para los pueblos indígenas de la región, la montaña era considerada sagrada y se le atribuían poderes espirituales. A lo largo de los siglos, ha sido un punto de referencia y un símbolo de la resistencia y la grandeza de la naturaleza. El Aconcagua también juega un papel importante en el turismo y la economía de Mendoza. Cada año, miles de visitantes llegan a la región para intentar la ascensión, explorar el parque o simplemente admirar la majestuosidad de la montaña. El turismo de aventura y la escalada generan ingresos significativos y apoyan a las comunidades locales a través de la provisión de servicios como guías, alojamiento y transporte. El Aconcagua no solo es una joya natural de Argentina, sino también un desafío para los aventureros y un lugar de inspiración para quienes buscan conectarse con la naturaleza en su forma más pura y grandiosa. La montaña, con su imponente presencia, continúa atrayendo a quienes desean experimentar la grandeza de los grandes y alcanzar nuevas alturas en su viaje personal y espiritual.